El Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, ESMAPA, es el encargado de administrar los servicios de agua potable y alcantarillado de nuestra comuna, siendo la única sanitaria municipal del país y que produce anualmente más de 94 millones de metros cúbicos de agua, que abastecen a cerca de 600.000 habitantes de la comuna de Maipú, Cerrillos y Estación Central. En su constante acercamiento con la comuna y sus vecinos, ESMAPA está ejecutando diversas iniciativas que buscan potenciar el contacto con la comunidad, especialmente en las plantas de producción. Es así como una de estas iniciativas es el proyecto Pinta tu Copa, que permite generar una instancia de convivencia entre los funcionarios del servicio, artistas locales y vecinos. Hay un proyecto ahí que está en pleno desarrollo, que es el llamado Pinta tu Copa. Ya pintamos un par de plantas hace poco, entonces esto es como parte de este gran proyecto y de este regalo a la comunidad y a la vez que ESMAPA le está haciendo a los vecinos, tanto adultos como niños. Esta intervención artística que se llevó a cabo en la planta Santadela, en un muro que da hacia la calle El Maitén, abarcó cerca de 80 metros, llenando de cultura y colores un mural cuyo diseño es alusivo al cuidado del agua, involucrando mediante un taller teórico práctico que desarrollaron muralistas maipusinos, junto a alumnos del Liceo de Maipú que colinda con esta planta. Las técnicas sobre el muralismo, la pintura y sobre lo que ellos mismos pasan en clase, sobre la mezcla de colores, sobre la utilización de ciertos materiales, entonces nosotros más o menos como que les enseñamos sobre eso y ellos pudieron llevarlo a cabo acá en el mural y así como ustedes lo ven ahora ya en la finalización del mural. O sea, sí, se da la oportunidad, sí, me gustaría participar y mejor que hagan un mural, o sea, mirenlo, está súper lindo, en vez de que haya unos flops sin terminar o que se tapen entre mismos grafiteros, un mural me parece algo bueno. Cabe señalar que ESMAPA inauguró en marzo de este año el estanque Lautaro, que incluyó un mural comunitario gracias a la participación de las juntas de vecinos del sector. Los murales les pertenecen a ellos, hermosean su entorno y aparte fueron los mismos vecinos los que han estado trabajando acá, en este caso los alumnos. Y es así como el proyecto Pinta tu Copa seguirá llevando la cultura y coloreando otras murallas de la comuna, trabajando con distintas agrupaciones y temáticas que vayan en pos del medio ambiente. ¡Gracias!